Iron Order tiene un deber de hacer una actividad caritativa, una de nuestras Duna Back en el pueblo. Ya para algún año acabamos, nos ayudamos a la mina canker fonds, nos ayudamos a colectar banica mina, nos ayudamos también a enviar otros bikers, otro club de bikers con proyectos de una manera de ayudar a renovar casa. Desde el año pasado, nos vino una idea para hacer un Ban Back School Right, y en el año nos ha recordado fondo para regalar 60 muchas de diferentes colectas. Y en el año pasado, nos ayudamos a la situación de la COVID-19, la brecha en el mundo entero de una forma bastante drástica, y en el año pasado, lastimamente, nos podemos organizar un RIT debidamente, para que no nos ayude a dar permiso para eso, y en el medio de un año, nos ayude a dar permiso. Y ahora, en el año pasado, nos vamos a dejar mucho en la calle, y en el año pasado, nos vamos a dejar mucho en el año pasado, y en el año pasado, nos vamos a dejar mucho en la calle aquí, y ahora no sabemos qué idea para hacer un School Pack Drive. ¿Qué es lo que nos ayudamos a hacer? Ya domingo, día 2 de octubre, desde el mes de la mañana, tengo 5 horas de la tarde, un Tour Biker, y el pueblo de Aruba General está en la calle de Aruba Driving School, y en el año pasado, nos vamos a dejar más de la calle, y ahora vamos a dejar más de la calle, y ahora vamos a dejar más de la calle, para que nos ayude a dar la meta de 100 TAS, para que nos ayuden a 6 escuelas, 20 muchas, sorry, 20 TAS, 5 escuelas, 20 muchas de cada escuelas, y a la calle de Aruba que nos ayuden a tener la presión de escuelas, 15 escuelas, 15 escuelas y también. Tenía una oportunidad de tener una agenda acerca. Mi maestro dice que estamos muy contentos con la reacción, tanto del pueblo de Aruba, pero también de nuestros clubes extranjeros en América, que acaban de comenzar sus donaciones. Se ha dicho que la oportunidad de tener una oportunidad tan grande, en los años que nos ha superado, nos ha superado la cantidad que nos ha premiado. No estoy muy bien, Pero si todo lo que está bueno con poder de Dios, no solo llegará de un 100 y 20, para el 100 y 25, sé que menos lo ayudan más con él, más mucho lo que arranca un task que todo es requisito. Entonces, de nuestra banda, de la banda de Iron Order, no está así una apelación, una petición a todo el biker de Aruba, todo el club que tiene que ser pertenecido a un club, a todo el club independiente. Nos está agradecido de la WAKAPA, si vos por pasas, ya domingo o día 12 de agosto, entre 10 horas de mañana y 5 horas de tarde, en la Cumanana Aruba Driving School, para recibir una show. Después de ese, tour biker, tour gente está bien bien, más que bien bien en la Royberg Store. Aquí en Anlo tiene una forma de gratitud de nuestra parte, ya que nos pones, la donna es gratitud de una forma de un ride. Por aquí en Anlo tiene una forma de recibir, y buen tratador de señor Dario Nahar y su tata, también tiene BBQ, señor Nahar, para explicar un poco más de eso, también tiene que beber, también tiene algunos snacks, en la prensa de Baca en la D8, para que se me enseñe. Si me dice Baca Flaco, Baca en la D8.